La instalación de tres bases de operaciones mixtas en Paracho, Cherán y Santa Cruz, Tanaco, adicionales a las que ya están establecidas y que a partir del miércoles operan con 100 elementos cada una, fue uno de los acuerdos a los que se llegó durante la reunión entre Gobierno Federal Estatal y el Consejo Mayor de Cherán. En el encuentro, se dio seguimiento a la minuta que contiene los 10 puntos acordados el pasado 20 de julio y que fue firmada en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación e integrantes del Consejo Mayor. Igualmente, se estableció que como muestra de respeto entre los gobiernos federal, estatal y la comunidad de Cherán, el próximo 8 de agosto, representantes de los tres órdenes de gobierno sostendrán una reunión con dicha comunidad de la Meseta Purépecha para evaluar los avances establecidos en materia de seguridad, justicia y desarrollo social. Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo celebró y agradeció el que se haya definido establecer una mesa de trabajo en Cherán para evaluar las tareas comprometidas, lo cual, dijo, es muestra de la confianza que hay por parte del Gobierno Federal hacia la Administración Estatal y el Consejo Mayor. Apuntó que la próxima reunión a realizarse en Cherán será un signo de reconocimiento del Gobierno de la República hacia el Consejo Mayor para que haya responsabilidad toda vez que son un órgano de gobierno. El mandatario estatal instruyó al procurador de Michoacán, Plácido Torres Pineda, para que estreche la coordinación con la Procuraduría General de la República y dé respuesta a quienes exigen resultados. Por su parte, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Obdulio Ávila Mayo, dio a conocer que cada 15 días se realizarán reuniones de evaluación y seguimiento a los acuerdos de la mesa de trabajo en las que participen los tres órdenes de gobierno. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.